En menos de un mes tenemos que concurrir a las urnas, la primera vez este año, para las PASO del 16 de julio. Y ya comenzaron a recibir las notificaciones quienes van a tener a su cargo ser autoridades de mesa. Estamos en contacto con Pablo Ayala, el secretario del Tribunal Electoral de la provincia, para hablar de este y otros temas, como siempre, que hay mucho para contar. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Gracias por atendernos. Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Contanos cómo marcha este proceso y de qué manera se están notificando las autoridades de mesa. Sí, nosotros hemos empezado la notificación de las autoridades de mesa. Obviamente, vía telegramas de correo argentino. También estamos reforzando la convocatoria, la comunicación, a través de los correos electrónicos, de las redes del Ministerio de Educación. Así que, bueno, esta semana la mayoría de las autoridades convocadas van a estar en toda la provincia, todos los telegramas de convocatoria. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cómo se va a diagramar el dispositivo? Bien, toda la estructura operacional para el día de la elección contempla 29.400 autoridades. Tenemos que son en toda la provincia 1.441 locales que se afectan para la elección, 1.437 de ellos son establecimientos educativos. Así que, bueno, toda la estructura operativa, primero la afectación de los locales, luego la designación de autoridades. Bueno, ya está todo en curso. Así que, bueno, ya estamos empezando a trabajar en el tema de las confirmaciones de las autoridades. ¿Y cuánto van a percibir las autoridades de mesa y de qué manera se están capacitando o van a ir capacitándolas? No, las capacitaciones ya de jefes de locales y asistentes de escrutinio comenzó la semana pasada y cinco equipos de la sefería electoral entró a la provincia recorriendo y capacitando. Primero la capacitación empezó por jefes de locales y, bueno, a partir del lunes siguiente, el lunes que viene, va a empezar la capacitación de autoridades de mesa ya, que se llegan hasta el último viernes 14 antes de las elecciones. Así que, bueno, las autoridades de mesa van a cobrar 15.000 pesos por elección y los jefes locales, quienes están a cargo de establecimientos educativos, son las autoridades responsables mismos, 20.000 pesos por elección. Lo otro, pero ya pensando en los electores, es que está disponible el padrón definitivo y parece casi una obviedad que lo contemos y lo digamos cada vez que estamos cerca de unas elecciones, pero está bueno que la gente lo consulte, ¿no? Hemos puesto el día 16 en la página web de la autoconsulta. Recordemos que algunos se han aplicado unos cambios en algunos circuitos electorales, fundamentalmente en las ciudades de Santa Fe, en las ciudades de Rosario, se han subdivido algunos circuitos, que eran circuitos grandes, en el caso de Santa Fe, en la sección de la octava, que se ha dividido en cuatro, esa seccional, siempre buscando que el elector vote en un domicilio más cercano a donde está empadronado. Por eso nosotros recordamos siempre que es con la autoconsulta, los días previos a las elecciones, consultar el padrón. Se lo hemos facilitado también a los partidos políticos para que trabajen y informen a los electores sobre las modificaciones. Así que, bueno, sí, está disponible, muy sencillo, con el nombre de documentos y género, el sistema automáticamente informa en qué establecimiento y en qué mesa va a votar el 16 de julio. Y también está disponible la posibilidad de eximirse del voto para las PASO. ¿De qué se trata y quiénes pueden hacer ese trámite? Sí, bueno, la ley de PASO, la presidenta FE, tiene un sistema de eximisión de votos. Recordemos que el voto es obligatorio en la elección general, pero en la elección PASO la ley faculta a aquellos electores que no quieran participar. En la página web del tribunal hay un formulario sencillo que está viendo en pantalla, de excepción de no voto, con lo cual queda justificada su no participación. Recordemos que está habilitada esta opción desde el momento en que se convocó a elecciones en los primeros días de marzo, ya estaba disponible el formulario, y bueno, ya está 48 horas antes de la elección, hasta el viernes a las 8 de la mañana va a estar disponible en la página web quienes desean realizar la excepción. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que no puedan ir a votar ese domingo 16 de julio y después tengan que justificar ese no voto? Bien, recordemos que quienes no van a votar, tienen que hacer la excepción de no voto, justificar su no emisión de voto, y luego el tribunal examina cada caso, cuál es la sanción correspondiente. O sea que para eximirnos no necesitamos justificarlo ni con certificado, ni con nada que tenga que ver con algún impedimento para ir a votar, simplemente hacemos el trámite web. No, exactamente. Si bien es que le dispone la ley, tiene que hacerse el trámite web, siempre y cuando se realice 48 horas antes de la elección, es una facultad, una opción que da la ley a aquellos electores que no desean participar en la elección paso. Recordemos que es importante para la elección paso, no para la elección general. Perfecto. Pablo, te agradecemos mucho el contacto, te vamos a seguir llamando de acá al 16 de julio todas las veces que sea necesario, porque además queremos también ayudar y colaborar con ustedes en la difusión de todo lo que tiene que ver con este proceso electoral. Así que muchas gracias y muy buen día. Gracias a ustedes, buen día. Hasta la próxima. Pablo Ayala, secretario del Tribunal Electoral de la provincia, con los temas que están en agenda, porque estamos ahí nomás, en las puertas de las PASO en la provincia de Santa Fe.